Bueno, acá vemos un tren, para el lado, de justo estaba sentado, acá en Aedo, muy prolijita, está todo muy cuidado acá, vamos a ver los horarios, si están por acá, acá está, el tren es a Témperly, bueno, acá salimos como un callejón, acá de Aedo, al ferrocarril San Martín, el tren carbonero acá, anotación a Aedo, derramar a Aedo Témperly, Larva, por un nuevo ferrocarril Argentinos, bueno, este tren continúa por la vía que va por, continúa desde Aedo, hasta en Permal, de San Martín en Caseros, cruzando el acceso oeste, una vez cruzando el acceso oeste, bordea la avenida de Erqui, ahí en Palma en Caseros, muy bien, no continúa vagones, pero fácil, tendría, no sé, más de 20 tiene, muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy, saludos, hola amigos, acá se acercan a formación, que viene de Témperly, la cual, está por cruzar el espacio, de Río Adagio, acá está un gran Aedo, el querido Aedo Témperly, muy bien, acaba de pasar. Bueno, acá estamos en el Aedo Témperly, haciendo la recorrida, hasta la estación de Lía, y ahora, la próxima estación es Ingeniero Bryan, en realidad este ramal, bueno, hacia Aedo Témperly, pero sigue la... pasando Témperly, llega hasta Villa Elisa, llega hasta La Plata, y del otro lado, de Aedo, del lado de Aedo, sigue hasta Caseros, ahí sigue con vía única, y ahí se habla que van a poner un tren de pasajeros. Acá por lo que estoy observando, se observa bien, han cambiado algunos volpientes, en la vía, digamos, ascendente a Aedo. Así que, bueno, como digo, es uno de mis ramales preferidos, y, bueno, mucha gente, de... alguno, la semana fama no es tan así, no voy a caer seguro acá. Tampoco voy a decir que estoy... con la idea de maravilla, pero... que no es tan así, como el Ingenier, el Tres Mantamas, todos los apodos que le pone, que no es tan así, muy bien. Acá sería... ya luz, sería... Pasamos al plazo a nivel Triunvirato, voy a grabar unos videos que... que grabé otro día. Lamentablemente los perdí. Ah, no digo que los perdí, porque no me reconoce la tarjeta de muera, ni el teléfono, ni la computadora. Estamos en la estación Ingeniero Brian. Muy bien. Esta es la estación Ingeniero Brian. Bueno... este ramal lo opera el ferrocarril Roca, pero, supuestamente, las vías... pertenecen al Sarmiento. Bueno, es un tema que... no lo tengo muy claro, pero bueno. Sé que antes sí pertenecía al Sarmiento. Además, la estación San Justo, está el punto kilométrico, lo toman desde el 11, al 21, o 22, por ahí debe ser. Que es la que sigue. Muy bien. Está lindo lo ha cortado, árboles, está como parquetizado, la calle que costea acá se llama Rincón Muy bien Voy a retomar el vídeo Bueno, estamos aproximando a San Juan Paso a nivel, bueno, no sé el nombre Acá se ve que en algún tiempo pasó un arroyo, porque estamos llegando a la estación San Justo Bueno, esta es la estación San Justo, tiene más de diecinue años Es más, si me equivoco del siglo XIX Muy bien Este sería el andén 1 de la estación San Justo Muy bella por cierto la estación Bueno, estamos saliendo a la estación San Justo Vamos a ver a ver dónde es el cartel vamos a poner el cartel el mezclador es un teléfono si me equivoco, pero ya se va a eliminar por acá también se hacen rieles estamos llegando al paso a nivel si avenida Briadier Juan Manuel de Rosa vamos a hacer la Ruta Nacional 3 esta es la Ruta 3 Armada Brigadier Juan Manuel de Rosa bueno al descender de la formación lamentablemente se me cortó el video así que va a estar en tres partes el video no estamos ahí en nuestra cinta hablada la próxima combina con el el grano sur la 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 ésta la la Seguimos Tren carguero Lo que se ve Simple Vita es una Alco RCD 16 Bueno, acá estamos pasando a la estación tablada La próxima es De Lía, bien de Lía Bueno, por lo visto, por el cartel no me di cuenta Ya Barrio Zapartin Es más, acá estamos a la altura de Tapiales Estamos pasando a la estación de la botella Donde esta es la combinación con el Belgrano Sur Estuve un ratito Para que pase el ramal M O sea, pasó una formación, una cifla Lo que pasa que, bueno, no... Tengo tanto zoom para llegar a tomarla Pero la vi pasar a la primera Derramal M cuando está arriba El Belgrano Sur Bueno... Vamos llegando Está en una vía Que está en desuso Y acá está el famoso cruce Por acá viene el ramal M La curva Y bueno... Ya estamos llegando O abordando la estación En la cual tengo que bajar Acá hay otra vía también Acá hay otra vía también Si no me equivoco, del ramal M Y arriba está el ramal G Vamos a tener eso en Tepperle Para Agustín de Lía Bueno, uno por acá puede hacer la combinación Con el Belgrano Sur O sea... Todos los trenes están combinados en sí Acá también me pasó la formación La cual viajaba Estas son las vías Del ramal G Buena panorámica de acá Bueno, hasta ahí se puede avanzar Dejé una curva más adelante Sí, acá hubo un cambio de vía Muy bien Acá hubo un cambio de vía Más adelante está El puente de Milan Y después está el puente sobre el riachuelo Vamos a seguir un poquito más Aquí estamos Ya estamos llegando a autopista Richieri La autopista que va por allá Después cruzando la avenida General Paz Se llama autopista de Lepián Y se une con autopista 25 de Mayo Allá en la ciudad autónoma de Buenos Aires Y para aquel lado va Ezeiza Quería comentar también que Estoy mirando por los mapas Porque uno antes de venir Mira los mapas Para ver más o menos como la zona Y bueno En ese mapa uno puede llegar a muchos lugares Y no perderse Me acuerdo cuando Fui a esta espora Lejos Allá San Andrés Giles Me costó llegar Era como 14 kilómetros de tierra Pero mira hasta llegar a ferrocarril En el medio del campo estaba esto Bueno Ya estoy llegando A la autopista Richieri Después pasa el ramal G En otro puente Bueno capaz que vas a hacer unos videos a la Ferrer Acá están Pero no creo que Que lo haga Quizá la otra semana Muy bien Autopista Richieri Ya estamos en cercanía de Lo que fue la parada Kilómetro 12 Está Richieri Muy bien Voy a salir De ser todo complicado Muy bien Ahora sí Ya he llegado A donde quería llegar Kilómetro 12 Autopista Richieri Kilómetro 12 Bueno Tengo una escalera para salir No 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 Gracias.